Estamos teniendo bajas temperaturas en Encarnación y en toda la región. Es importante saber utilizar los braceros, teniendo en cuenta que conlleva a un peligro para las familias por la mala utilización del mismo. En estos días de mucho frío, hay casos de gente que utiliza el bracero para calentar el ambiente y muchos de ellos se acuestan a dormir con el bracero encendido dentro de la habitación. Esto tiene dos riesgos principales. Por un lado, la intoxicación por monóxido de carbono. Esto es algo que uno normalmente no siente. El ambiente se llena de este gas y puede causar asfixia o intoxicación sin que la persona se dé cuenta, que puede afectarle eso mientras está durmiendo. Y por otro lado, también el riesgo de incendio, ya que esta brasa seca todo el ambiente y eleva la temperatura, lo que puede hacer que pueda producirse también incendios dentro de la vivienda. Por eso, lo recomendable es no utilizar los braceros ni las estufas tampoco en lugares cerrados, por el riesgo que esto conlleva. Sí, siempre hay que tener cuidado de que al utilizar la estufa no haya nada en el camino de la radiación, que no haya nada directamente enfrente de las estufas, como para evitar también que existan riesgos de incendio. Tenemos previsto, a partir de este fin de semana, temperaturas extremas. Muchas veces la gente para calentar un poco el ambiente, para poder dormir cómodamente, utiliza estos elementos, pero el llamado es principalmente lo que es el bracero de no utilizar. También hay que tener muy en cuenta las instalaciones eléctricas, la utilización de las estufas, porque esto podría ocasionar accidentes. A la hora de la verdad, siempre es importante la precaución.